Música Hoy le invito a que abra la escritura por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 14 Vamos a leer del versículo 28 al versículo 30 Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Aprende a edificar tu vida ¿Usted cree que sea importante aprender a construir una vida? A edificar correctamente, edificar de tal manera que heredemos bendición Que haya un buen fruto en lo que estemos haciendo Yo creo que sí Y el día de hoy Dios desea enseñarnos a edificar Vamos a leer entonces Evangelio de Lucas capítulo 14 A partir del versículo 28 por favor Y dice Porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar Vamos a orar Te damos gracias Padre porque el día de hoy podemos estar reunidos en tu nombre Sabiendo que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón a través de esta palabra Porque tú deseas que aprendamos a construir nuestra vida Con un buen cimiento Permite que esta palabra sea depositada como una buena semilla en nosotros Y fructifique Háblanos Señor Danos una visión Muéstranos que es lo que tú deseas edificar en nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Dice al inicio del versículo 28 Porque quien de vosotros queriendo edificar Todos en la vida de alguna u otra manera Sabía usted que estamos edificando Que estamos construyendo Construimos caminos Construimos casas Construimos una familia Construimos una vida profesional Edificamos una carrera universitaria Construimos buenas relaciones Amistades Una imagen Construimos un porvenir Constantemente estamos construyendo o edificando los sueños Que se van desarrollando en nuestro corazón Consciente o inconscientemente Pero constantemente estamos edificando algo En ocasiones lo hacemos bien Y en otras ocasiones Lo hacemos mal ¿Le ha pasado? Y Dios está esperando Que usted y yo Edifiquemos correctamente Porque tarde o temprano Todo lo que edifiquemos será probado Eso no lo enseña nuestro Señor Jesucristo Él sabía de construir vidas Y mire Deje una marca ahí en Lucas 14 Porque vamos a regresar A lo largo de todo este estudio Y vayamos al Evangelio de Mateo Capítulo 7 Vamos a leer Versículos 24 al 25 Aquí el Señor Jesucristo Nos muestra El ejemplo De alguien que supo edificar Correctamente De alguien que sabe construir Y dice Mateo 7 del 24 al 25 Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Este hombre Tuvo una buena idea Yo voy a edificar Mi casa Y cuando hablamos de casa Puede ser cualquier área De nuestra vida Una carrera profesional Una vida conyugal Una vida De padre De ser un buen padre Y él dijo Yo voy a edificar Mi casa Sobre la roca ¿Quién es la roca? Jesucristo Él es la roca Que desecharon los edificadores Él tomó una buena decisión Una sabia decisión Voy a edificar Sobre el mejor fundamento Que se puede edificar Porque tarde o temprano Lo que yo edifique Va a ser probado Como dice aquí Descendió la lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella edificación Pero gracias a que fue edificada Correctamente Pues permaneció Porque tenía un buen fundamento Pero más adelante Nos muestra el ejemplo De alguien que edificó Mal Y dice en el versículo 26 Al 27 Pero cualquiera que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Esta persona Tomó una mala decisión Porque No quiso escuchar Las palabras de Jesús Jesucristo Tiene los principios El modelo en que Usted y yo Podemos edificar Edificar nuestra vida Una vida llena de bendición Pero depende de nosotros Hacerle caso o no Decidir construir A nuestra manera Conforme a nuestra sabiduría O edificar conforme Al propósito de Dios Porque tarde o temprano Lo que edifiquemos Será probado Y si no edificamos Correctamente Podemos sufrir ruina Se puede Tener una pérdida Dios está esperando Entonces Que el día de hoy Aprendamos A edificar Nuestra vida Y Él desea Enseñarnos Tips Que vienen aquí En su palabra ¿Desea aprenderlos? Mire Acompáñenme A Lucas 14 Versículo 28 Vamos nuevamente Al pasaje base Lucas 14 Versículo 28 Vamos a ir desglosando Este pasaje Para comprenderlo Dice Porque quien de vosotros Queriendo edificar Una torre Hasta ahí Repita conmigo Edificar Una Torre En este pasaje Este hombre Quería edificar Una torre En la vida Podemos construir Muchas cosas Si hablamos En términos De construcciones Físicas No es lo mismo Edificar Un edificio Que edificar Una casa O edificar Una alberca O una pista De atletismo Cada una Requiere un plan Requiere un diseño Diferentes materiales Una logística Especialistas En la construcción Este hombre Decidió Construir Una torre ¿De qué nos habla? De que Para edificar Nosotros Es muy importante Que sepamos Qué es lo que Vamos a edificar Qué es lo que Queremos construir En nuestra vida Hagámonos Las siguientes Preguntas ¿Qué es lo que Deseo construir Yo En mi vida De trabajo Profesional? ¿Hasta dónde Quiero Llegar? ¿Qué es lo que Deseo alcanzar? Yo deseo Construir una vida De comodidades Materiales Porque dependiendo De lo que Yo desee Edificar Pues Es el proyecto Son los pasos Que yo debo De dar Para alcanzarlo O deseo Edificar una vida De conocimiento Intelectual O una vida De talento Musical O una vida Familiar O una vida De amor Y de servicio A Dios ¿Qué es lo que Deseo edificar? Para Que nosotros Sepamos Lo que Vamos a edificar Necesitamos Tener muy claras Nuestras prioridades En la vida Porque estas Son las que Determinan Nuestros valores ¿Qué es lo Prioritario Para mí? Si yo le dijera ¿Qué es más Importante Para usted? Dios Su desarrollo Profesional Su trabajo Su casa Su coche Su servicio Su familia ¿En qué orden Los pondría? Del uno Al cinco ¿Qué orden Les daría? Porque el orden Representaría Su prioridad Y si usted dice Pues para mí Lo más importante Es el trabajo Pues entonces Usted tiene como Visión Edificar Una vida De trabajo Una vida Profesional Si usted dice Para mí lo más Importante Es la familia Entonces Eso nos va A llevar A darnos cuenta Que nuestra prioridad Es la familia Y todas Mis fuerzas Todos mis recursos Todos mis talentos Mis habilidades Las voy a Enfocar A construir Una vida Familiar Qué importante Es saber Cuáles son Nuestras prioridades Porque estas Definirán La escala De valores Que yo tenga Estas preguntas Nos ubican Nos ayudan A centrarnos Para que nuestros Esfuerzos No sean vanos No sea que a lo mejor Yo piense Para mí lo importante Es edificar Una familia En Cristo Pero a lo mejor Los pasos Que estoy dando Me están conduciendo A otra cosa A lo mejor El tiempo Que le dedico A la familia No es el suficiente A lo mejor Ni siquiera Le estoy hablando A mis hijos De la palabra De Dios Posiblemente No tengo vida De oración Con mi cónyuge Pero yo creo Que estoy edificando Una vida Familiar En Cristo Y a lo que más Le estoy invirtiendo Tiempo Posiblemente Es lo que no quiero edificar Pero mis acciones Demuestran Que es a lo que le doy prioridad Y entonces Ese es mi valor Y donde está Mi tesoro Ahí está Mi corazón Ahí está mi corazón Dios quiere Que usted y yo Tengamos una escala De valores correcta Para poder edificar Algo digno Porque pudiéramos Estar edificando Algo que no sirve Para nada ¿Sabía usted Que la palabra De Dios Nos enseña A tener una escala De valores Correcta? Mire ¿Qué será más importante? Si yo le preguntara A Dios Háblame a través De tu palabra Dime ¿Qué debe de ser Más importante En mi vida? ¿Tú O mi desarrollo Profesional? Yo sé que parece Lógica la respuesta Pero para mucha gente No lo es Y si leemos En Salmo 127.1 ¿Qué nos respondería El Señor? Salmo 127.1 Vamos a leerlo Todos juntos Dice Si el Señor Si el Señor No edificare la casa En vano trabajan Los que la edifican Si Dios No guardare la ciudad En vano Vela la guardia ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que yo pueda Construir En la vida Todo lo material Todo lo que tenga Que ver Con un renombre Con una gloria Personal La realidad Es que es vano Si Dios No edificare la casa Si no es Dios Mi prioridad Todo lo que yo Puede edificar En la vida No sirve Dios debe de estar En primer lugar En nuestro corazón Porque con Él Podemos edificar Verdaderamente Bendición Y felicidad Gozo Y paz Ahora Si yo le preguntara ¿Qué es más importante? Su trabajo O su familia ¿Qué nos enseña La palabra de Dios? Ahí en el versículo 2 Del Salmo 127 Dice Por demás Es que os levantéis De madrugada Y vayáis tarde A reposar Y que comáis Pan de dolores Pues que a su amado Dará Dios El sueño Que no se está Aconsejando Mira Yo sé que tú Te esfuerzas Yo sé que tú Trabajas mucho Y a lo mejor Sales tempranito A trabajar Y estás llegando Muy noche A tu casa Pero te has dado cuenta Que tal vez Estás comiendo Pan de dolores Porque estás Pagando un precio Estás edificando Una vida de trabajo Una vida profesional Qué bueno Estás teniendo Un renombre Magnífico No es malo Yo deseo Que seas prosperado Pero debes de saber Que estás pagando Un costo Hay un costo Y A lo mejor Estás descuidando A tu familia Estás descuidando A tus hijos Por demás Es que te levantes De madrugada Y vayas tarde A reposar Porque si Dios Desea bendecirte Él lo va a hacer Él te va a bendecir Porque eres su hijo Porque él tiene Cuidado de ti Porque tú eres Su especial tesoro No luches En tus fuerzas Aprendamos A descansar En él Aprendamos A recibir Su Oportuno Socorro No nos afanemos Por la vida Nosotros valemos Más Que las cosas De este mundo Entonces Yo al leer Este pasaje Pues me ayuda A tener una escala De valores Correcta Y me doy cuenta Que es más importante Mi familia Que yo no Vivo para trabajar Sino que yo trabajo Para vivir Al final Es más importante La vida Es más importante Mi familia Si yo hiciera La pregunta Hablando de escala De valores Nuevamente Que es más importante Mi familia O mis familiares Mi madrecita santa O mi esposa Que sería más importante Ay hermano Pues nuestra madrecita santa En serio Que es lo que nos enseña La palabra Vayamos a ella Para que Normemos Nuestra escala De valores Conforme a la escala De valores Que está en el corazón De Dios Dice en Marcos 10 del 7 al 9 Seguramente usted Ya lo leyó Marcos 10 del 7 al 9 Es muy claro Comenta Jesús Por esto dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Así que no son ya Más dos Sino uno Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre Que es más importante A ver La esposa O nuestro padre O nuestra madre Ya estando casados Si Se quedan callados Pues es que Pues vengo con mi mamá Mi papá Que va a decir O sea Hermano Jorge Me estás haciendo quedar mal No, no soy yo ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu valor? Porque a eso es a lo que Le vas a dar importancia Y eso es lo que Vas a edificar Otra vez ¿Qué es más importante? ¿Tú Varón O esposa Casado Casada Tus padres O tu cónyuge Está escrito No lo digo yo No vaya a decir Es que el hermano Jorge Nos dijo No Dejarás A tu padre Y a tu madre Y le vas a dar Prioridad A tu mujer Le darás Prioridad A tu esposo Y a tu esposa Y cuando nosotros Funcionamos Con esa escala De valores Entonces Vamos a poder Edificar Correctamente Vamos a saber Qué es lo que Queremos construir Segundo Principio Ten Una clara Visión De lo que Deseas edificar Dile a tu compañero Ten una clara Visión Díselo Acércate Ten una clara Visión A veces Necesitamos Tener una visión Clara Aquí en nuestra Mente Cuando hablamos De visión Estamos hablando De una idea De un concepto De algo De algo que Creemos Una certeza Y una convicción Y cuando tenemos Una visión Clara Es más fácil Que podamos Nosotros Alcanzarla Porque imagínese El caminar Por la vida Y tomar Diferentes Direcciones Y no saber Hacia dónde Vamos Pero cuando Yo sé Hacia dónde Voy Eso me sirve De punto De referencia Para que entonces Yo empiece A caminar Y a dar Los pasos Que me lleven A alcanzar La visión Lo que quiero Construir A poder Administrar Mejor Mis esfuerzos Mi tiempo Mis recursos A no golpear Y estar peleando Y dando puñetazos Como decía Pablo Al aire Sino ser efectivo Ser eficaces En lo que estoy Construyendo Necesitamos Tener una visión Usted ya la tiene Estamos terminando Un año ¿Qué es lo que Desea edificar En su vida Para el próximo año? Ya le pregunto A Dios Olvidémonos Del próximo año El resto De nuestra vida ¿Qué estamos Edificando En cada área? Si tenemos Una visión Clara Y tenemos Nuestros ojos Puestos En esa visión Entonces Al dar Los pasos Estaremos Cubriendo La misión Las acciones Necesarias Para poder Alcanzarla A Dios A Dios le interesa Mucho Que usted y yo Tengamos visión Para poder Edificar nuestra vida Por eso En Habacup 2 2 Nos dejó Escrito Acompáñeme Por favor Libro de Habacup Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 2 Y dice La vida Los pasos Los pasos Que se deben De dar Para que tú Logres Hijo Tus objetivos Para que como Familia Podamos Alcanzar Esos sueños De Dios Para nosotros Yo le invito A que Hagamos eso Estamos en fechas En que nos Nos reunimos Familiarmente Aproveche Ese tiempo Adecuadamente Ay hermano Pero es que Mejor los regalos Aproveche el tiempo Hagamos un plan Familiar Si hablamos Por ejemplo De Que tengo Como visión Crecer Familiarmente Pues me voy A poner Metas A corto Plazo Metas A mediano Plazo Y a largo Plazo Yo quiero Crecer Familiarmente Espiritualmente Anímicamente En mi amor Conyugal En mi amor Con mis hijos Que metas A corto Plazo Que acciones Debo de Realizar Pues a lo mejor Voy a empezar A fortalecer Mi unidad Conyugal A través De la Comunicación A través De una Mayor Expresión De cariño ¿Sabe Para que Me casé Yo con Mi esposa Para poderla Besar Todas las Veces Que quiera Y a lo mejor Es algo Que luego Dejamos De hacer Si usted Desea Vivar El fuego Conyugal Hermano Abrace A su Esposa Cómasela Besos Ay hermano Pero ya Para que Mira ya Como estamos Dados Alcatre Eso es Cuando estamos Jóvenes Cuando hay Fuego En la Chimenea Pues todavía Lo hay ¿O no? O ya Está viejo ¿Es tarde Para Vivar El amor Conyugal? ¿Está Edificando Su relación? ¿Está Creciendo En unidad? Pues hay Que tomar Las acciones Voy a empezar A regalarle Flores A mi Esposa Voy a Llevarle Chocolates Voy Voy a Ayudarle En las Tareas De La Casa Si me Lo está Diciendo En serio Metas A mediano Plazo A lo mejor Voy a Realizar Una Lista De Acciones Una Por Por Mes En este Mes Pues La voy a Llevar a Comer Al restaurante Del lago Hay algo Especial El siguiente Mes Para que no se Acostumbre A las Garnachas A las Gorditas De Chicharrón Para que Aprenda Que conmigo En las Buenas Y en Las Malas No Son Acciones Hermano Ni a Las Gorditas Me Lleva Pues Hay que Empezar Si yo Quiero Fortalecer Mi Relación Con Mis Hijos Pues Voy a Dedicarles Un Tiempo A lo Mejor Tengo Tres Hijos Contigo Salgo El Lunes Contigo Salgo El Miércoles Y Contigo Salgo El Viernes Y Te Dedico Un Tiempo Y Vamos A Platicar Y Vamos A Convivir Y Vamos A Orar Vamos A Hablar De Tus Sueños Te Tercar Tercar Cosas Tenemos Un Sinfín De Oportunidades Para Hacer Cosas Dignas De Nuestra Vida Pero Necesitamos Tener Una Visión Necesitamos Tener Claro Nuestros Valores Escribir El Plan El Proyecto De Lo Que Debemos Hacer Volvamos Al Pasaje Base De Este Estudio Por favor En Lucas 14 28 Lucas 14 28 Donde Nos Dice Pero ¿Quién De Vosotros Queriendo Edificar Una Torre No Se Sienta Primero Repita Conmigo Se Sienta Primero A veces Queremos Actuar Rápidamente Por Impulso Y No Tomamos Conciencia De Que Es Importante Si Estoy Recapacitando A ver Yo Quiero Edificar Mi Vida Quiero Edificar Cosas Dignas En Ella Necesito Un Proyecto Está Bien Me Voy A Sentar Me Voy A Sentar A Realizarlo Voy A Platicar Con Dios Le Voy A Preguntar Dios ¿Qué Quieres Que Yo Edifique En Mi Vida ¿Cuál Es Tu Visión Para Mi Vida Hacia Donde Quieres Que Yo Camine ¿Cuáles Son Los Pasos Que Debo De Dar Para Lograrlo Yo Quiero Que Tú Me Hables De Tu Boca Viene La Sabiduría El Conocimiento Y La Inteligencia Contigo Voy A Tener La Certeza De Que Me Va A Ir Bien Porque Eso Dice La Palabra Mire Proverbios 16 3 Leamos Todos Juntos Encomienda Al Señor Tus Obras Y Tus Pensamientos Serán Afirmados Tú Y yo Tenemos Una Obra Un Plan Un Proyecto Pues Ahora Vamos A sentarnos Para Encomendárselo Al Señor Y Entonces Nuestra Visión Nuestros Pensamientos Nuestros Sueños Serán Afirmados Se van A poder Cumplir Yo estoy Convencido Que Siempre Que Pongamos Delante De Dios Nuestra Vida Él Nos Va A Decir Lo Que Debemos De Hacer Como Perito Arquitecto De Ella Nos Va A Decir Todo Lo Que Debemos De Hacer Salmos 37 5 Encomienda al Señor Tu Camino Y Confía En Él Y Él Hará Salmos 37 5 Encomienda Al Señor Tu Camino Confía En Él Y Él Hará Es Más Fácil Es Más Fácil Edificar Una Vida Cuando Involucramos A Dios En Ella Porque Él Hará No Estaremos Trabajando En Nuestras Fuerzas No Estaremos Desgastándonos Sino Que Dios Hará Lo Que Tenga Que Hacer En Nosotros Quien Como Él O Habrá Entre Nosotros Alguien Que Sea Más Sabio Que Dios Yo Creo Que Él Sabe Lo Que Nos Conviene Y La Ruta Y La Manera Y Los Tiempos Él Los Va A Determinar Y Eso Es Lo Mejor Para Nuestra Vida Dice Isaías 30 Del 15 Al 16 Isaías 30 Del 15 Al 16 Mire Este Pasaje Está Precioso Dice Porque Así Dijo El Señor El Santo De Israel En Descanso Y En Reposo Seréis Salvos En Quietud Y En Confianza Será Vuestra Fortaleza Pero Que Cree Algunos No Quieren Sino Que Dicen No Antes Huiremos En Caballo Por Tanto Vosotros Huireis Sobre Corceles Veloces Cabalgaremos Por Tanto Serán Veloces Vuestros Perseguidores Como Que No Nos Conviene Confiar En Carros Ni En Caballos Nos Conviene Más Bien Descansar En El Señor Y Decirle Padre Aquí Está Mi Vida A Ver Quiero Edificar Una Vida Profesional Que Debo De Hacer Como Quieres Que Yo Te Sirva Con Los Talentos Que Tú Me Has Dado Quiero Edificar Una Familia Dime Cómo Muéstrame No Me Voy a Desesperar Mi Mamá El Otro Día Me Daba Un Consejo Y Me Decía Si Quieres Que Tu Marido Te Haga Caso Pégale Pues Eso Es Confiar En Carros Y En Caballos Y Eso No Sirve Para Edificar Mejor Busquemos El Rostro De Dios De Esa Manera Aprenderemos A Descansar En Sus Fuerzas El Pueblo De Israel Cuando Confiaba En Caballos Sufría Y Cuando Confiaba En El Dios Verdadero Prevalecía Le Iba Bien Mire Lo Que Dice Salmo 20 Del 7 Al 8 Salmos 20 Del 7 Al 8 Estos Confían En Carros Y Aquellos En Caballos Mas Nosotros Repita Conmigo Del Nombre Del Señor Nuestro Dios Tendremos Memoria Ellos Flaquean Y Caen Mas Nosotros Que Nos Levantamos Y Estamos En Pie Y Lo Que Vamos A Construir Aun Cuando Sea Probado Va A Permanecer No Se Va A Caer Porque Va A Tener Un Buen Fundamento Porque Nuestro Fundamento Es La Roca Jesucristo Porque Estamos Poniendo A Dios En Primer Lugar Esa 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 Jamás Confía En Sus Propias Fuerzas Yo Me He Dado Cuenta Que Cuando Queremos Hacer Algo Nuestras Fuerzas No Nos Salen Bien Nos Vamos A Equivocar Nos Vamos A Desgastar Vamos A Invertir Fuerzas Y Recursos Y Vamos A Perder Mucho Tiempo Hasta Que Aprendamos A Descansar En Dios Dice En Isaías 31 Del 1 Al 3 Otro Pasaje Muy Importante Porque No Lo Da El Señor Porque Desea Que Nos Quede Bien Claro Esto Isaías 31 Del 1 Al 3 Mire Lo Que Dice Hay De Los Que Descienden A Egipto Por Ayuda Y Confían En Caballos Y Su Esperanza Ponen En Carros Porque Son Muchos Y En Jinetes Porque Son Valientes Y No Miran Al Santo De Israel Ni Buscan A Jehová Imagínese Que Está Esperando El Señor Que Hagamos Que Busquemos Su Rostro Que Lo Busquemos Ahí En Isaías 31 1 Principio Número 3 Elaboremos Un plan Estratégico Para Lograrlo Y Vamos A Presentárselo Entonces A Dios Elaboremos Un plan Estratégico Para Edificar Para Poder Alcanzar Esa Meta Y Y A Presentárselo A Dios Acuérdese Lo Que Leímos Si Dios Edifica La Casa Si Dios No Edifica La Casa En Vano Trabajan Los Que La Edifican En En vano Trabajan Los Que La Edifican Sabe Hay un Buen Ejemplo Que Encontramos En la Palabra De Dios De Este Punto Acompáñenme a Segunda De Samuel 7 Del 1 Al 3 Segunda De Samuel 7 Del 1 Al 3 El Rey David El Rey David Después De Pues Se Encontraba En Cortinas En Una Tienda En Una Carpa Y Mire Lo Que Tuvo En Su Corazón Hacer Aconteció Que Cuando Ya El Rey Habitaba En Su Casa Después Que Dios Le Había Dado Reposo De Todos Sus En Derredor Dijo El Rey Al Profeta Natán Mira Ahora Yo Habito En Casa De Cedro Y El Arca De Dios Está Entre Cortinas Y Anda Y Haz Todo Lo Que Está En Tu Corazón Porque Dios Está Contigo Que Hermosas Palabras Anda Haz Todo Lo Que Está En Tu Corazón Porque Dios Está Contigo En Ese Momento Yo Creo Que El Corazón De David Se Llenó De Alegría Cuando Natán Le Habló Era Como Si Dios Mismo Le Estuviera Hablando David Quería edificar Una casa Para Dios Tenía Un Proyecto Y En Ese Momento Lo Expuso Ante El Señor Y El Señor Le Dijo Haz Todo Lo Que Te Venga En Tu Mano Hazlo Según Tus Fuerzas Échale Ganas Porque Yo Estoy Contigo En Ese Momento Él Recibió Como El Banderazo De Salida Empezó A Preparar Todo Lo Que Tenía Que Preparar Dice La Escritura En Primera De Crónicas 28 Del 2 Al 3 Acompáñenme Por favor Primer Libro De Crónicas 28 Del 2 Al 3 Él Empezó A Preparar Todo Lo Necesario Sin Embargo Al Final Volvió A Consultar A Dios Y Mire Lo Que Pasó Y Levantándose El Rey David Puesto En Pie Dijo Oídme Hermanos Míos Y Pueblo Mío Yo tenía El Propósito De Edificar Una Casa En La Cual Reposara El Arca Del Pacto De Dios Y Para El Estrado De Los Pies De Nuestro Dios Y Había Ya Preparado Todo Para Edificar Mas Dios Me Dijo Tú No Edificarás Casa A Mi Nombre Porque Eres Hombre De Guerra Y Has Derramado Mucha Sangre ¿Qué Habrá Sentido David En ese Momento Yo creo Que se Ha De Haber Sentido Mal Él Tuvo En su Corazón Construir Una Casa Para El Señor Dios Todopoderoso A mí Me Llama Mucho La Atención Ese Propósito Que Surgió En su Corazón Porque Usted Conoce La Palabra Dios Habita En Templos Hechos Por Manos De Hombres No El Rey De Toda La Creación Habrá Alguna Casa Que Lo Pueda Contener Porque Él Habita En Todas Partes Es más Dice La Escritura Que Que Él Vivimos Y En Él Nos Movemos Y Somos Que La Tierra Es Estrado De Sus Pies Y Los Cielos De los Cielos No Lo Pueden Contener Así De Grande Es Nuestro Dios Sin Embargo David Ayó Gracia Ante Los Ojos De Dios Y Le Dijo Ese Proyecto Que Tienes Esa Intención Esa Visión De Edificar Ándale Hazlo Te A Hacer Toda La Logística Preparó Los Materiales Preparó Los Recursos Necesarios Trajo A Los Diferentes Ingenieros Albañiles Gente Capacitada Junto Dinero Tuvo Planos Proyectos Pero Algo Que Nos Enseña David Es Que A pesar De Que Dios Le Dio Una Visión Y Él Empezó A Dar Los Pasos Para Alcanzarla Durante El Trayecto Él Siempre Siguió Consultando A Dios Porque No Porque Dios Nos Haya Dicho Yo Estoy Contigo Haz Lo Que Te Venga En Tu Mano Hacer Significa Que Podamos Hacer Lo Que Nosotros Queramos No Significa Eso Tenemos Que Tener Una Dependencia Constante Diaria De Dios Y Fue Lo Que Hizo David Y Cuando Volvió A Consultar Al Señor Le Dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué papacito? Tú No vas Edificar Casa A mi Nombre Señor Pero yo Ya me Esforcé Ey 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 No Lo Vas A Hacer Tú Me Estás Preguntando ¿Qué es lo Que quieres Edificar? Yo te voy A decir Que sí Y que no Yo voy A sembrar En ti Sueños Y visiones Y yo Soy quien Las Autoriza Y yo Soy el Que te Prove De Todo Y tú No Lo Vas A hacer Porque Eres Hombre De Guerra Y has Derramado Mucha Sangre Y usted Sabe Quien Edificó La Casa Salomón Su Hijo Que Importante Es Aprender A depender De Dios Cada Día Cada Día Escuchar Su Voz Para Saber Edificar Correctamente Presentar Nuestros Planes Delante De Dios Principio Ahorita Ahorita Vamos A entrar Al Principio Número Cuatro Pero Acompáñenme A Lucas 14 Versículo 28 Por favor A nuestro Pasaje Base Lucas 14 Versículo 28 Dice Porque Porque ¿Quién De Vosotros Queriendo Edificar Una Torre No Se Sienta Primero Y Calcula Los Gastos Repita Conmigo Calcula Los Gastos Ya sé Lo que Quiero Edificar Una Torre Ya Me Senté Estoy Consultando A Dios Estoy Haciendo Un Plan Pero Ahora Necesito Calcular Los Gastos La palabra Calcular En Griego Es Cephiso Que Significa Usar Piedras Para Contar Me Recuerda Como Alábaco ¿Verdad? Usar Piedras Para Contar Y Comparte Raíz Con La Palabra Cephos Que Significa Contar Los Pros Y Los Contras Para La Toma De Una Decisión Darme Cuenta Cuáles Son Los Puntos Buenos Y Los Puntos Malos Poner Sobre La Mesa Todas Las Cartas De Eso Me Habla Y También Comparte Raíz Con La Palabra Selafao Que Significa Tener Los Elementos En La Palma De La Mano Para Decidir Eso Significa Calcular Tenemos Que Aprender A Calcular Nuestra Vida Para Poder Edificar Calcular Habla De Resolver Los Problemas Anticiparnos Verlos Venir Y Determinar Las Directrices Adecuadas Para Sortearlos Para Librarlos O Superarlos Investigar Investigar Correctamente Si Yo Voy Edificar Por Ejemplo Un Matrimonio Pues Voy A Hacer Cálculos Yo Me Acuerdo Que Cuando Me Quería Casar Con Con Mi Esposa Angélica Empecé A Preguntarle A Mis Hermanos Que Ya Se Habían Casado Oye Como ¿Cuánto Gastas En Luz? Y En Agua? Y Y En Comida Y Empezaba A Hacer Cuentas Y ¿Con Qué sentarse? Oye ¿Y Cómo Le Haces Para Resolver Este Problema? Porque Imagínate Que Llegas A Casa Y La En 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 ¿Cómo Le Haces Para Encontentarla? Necesitas Calcular Saber A Qué Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano ¿Verdad? Entonces Qué Importante Es Calcular Ver Las Consecuencias De Nuestras Acciones Las Repercusiones De Mis Decisiones Por Ejemplo Si Su Sueño Es Entrar Al Reino De Dios ¿Cuántos Desean Entrar Al Reino De Dios? Ok Pero Si Esa Es su Visión Si Usted Dice Yo Deseo Edificar Una Vida Espiritual Que Me Lleve A Entrar Al Reino De Dios Pues Necesito Conocer Necesito Calcular Los Costos Los Gastos Representan Una Salida De Capital Representan El Precio Que Debemos De Pagar Para Alcanzar Nuestros Sueños Si Hablamos De Edificar Algo Uno Pudiera Decir Para Entrar Al Reino De Dios Jesucristo Ya Pagó Mi Costo Él Ya Dio Su Sangre Por Mi Y Es Cierto Por Precio Fuimos Comprados Todos Nosotros Dios Perdonó En su Misericordia Todos Nuestros Pecados Por Gracias Somos Salvos Es Un Don De Dios Pero Eso Es Lo Que Él Hizo Pero Sabía Que La Palabra Nos Enseña Que Usted Y Yo También Debemos De Hacer Una Parte Una Vez Que Hemos Creído En El Señor Jesucristo Tenemos Que Empezar A Caminar En Esa Fe Y Esa Fe Implica Tomar Acciones Que Para Algunos De Nosotros Son Costos Mire Acompáñenme Por Favor Al Evangelio De Lucas Capítulo 14 Vamos A Leer Del 25 Al 27 Lucas 14 Del 25 Al 27 En Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Grandes Multitudes Iban Con Él Y Volviéndose Les Dijo Si Si alguno Viene A mí Y No Aborrece A su Padre Y Madre Y Mujer E Hijos Y Hermanos Y Hermanas Y Aún También Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo Y Y Que No Lleva Su Cruz Y Viene En Pos De Mi No Puede Ser Mi Discípulo Y Cuando Uno Lee Esto Pues Dice A ver Señor O sea Que Para Yo Ir En Pos De Ti Para Seguir Tu Camino Tú Me Estás Pidiendo Un Costo ¿Cuál Es El Costo Que Tengo Que Pagar Ahí Dice Que Cualquiera Que No Aborrece A Padre Madre Hermana Esposa Hijos Aún Su Propia Vida Alguien Que No Conoce La Escritura Diría No Espérame Hasta Aquí Ahorita Me Salgo Me Voy Es Un Precio Muy Alto No Se Refiere Precisamente A Que Usted Y Yo Tengamos Que Aborrecer La Palabra Correcta En Griego Es Miseo Que Significa Amar Menos O Amar En Segundo Lugar De tal Forma Que Nosotros Podemos Leer Este Pasaje De esta Forma Si Alguno Viene A Mi Y No Ama Menos Que A Mi A Su Padre Madre Mujer E Hijos Y Hermanos Y Hermanas Y Aún También Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo La Invitación Que Nos Está Haciendo Es Poner A Dios En Primer Lugar Sobre Todas Las Cosas Ese Es El Costo Si Tú Quieres Edificar Una Vida Espiritual Dios Debe De Estar En Primer Lugar En Tu Vida En Tu Corazón No Puede Haber Un Amor Más Grande Inclusive Nuestra Vida Está Hablando De Tomar Nuestra Cruz Y Seguirlo De Renunciar A Nuestra Propia Vida Cualquiera Que Quiera Ganar O Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que La Pierda Por Causa De Mi La Hallará Este Es El Costo Hay Que Sentarnos A Calcular Es Lo Que Dios Nos Está Pidiendo En Lucas 14 33 Más Adelante Viene Otro Pasaje Y Dice Así Pues Cualquiera De Vosotros Que No Renuncia A Todo Lo Que Posee No Puede Ser Mi Discípulo Hermano O sea Usted Quiere Que Yo Vaya Ahorita Y Renuncie A mi Casa A mi Esposa Y Deje A mis Hijos Y Me Vaya A Cancún No Te Los Llevas A Cancún Dios Lo Que Quiere Es Que Tú Ames Más Al Señor Y Entonces Vas A Poder Edificar Una Vida Espiritual Mal Porque Al Final A Él Es a Donde Vamos Y Renunciar A las Cosas Que a Lo Mejor Nos Están Impidiendo Crecer Espiritualmente Cada Uno De Nos Sabe Algunas Cosas Son Físicas Son Costumbres Son Hábitos Otras Son Problemas En El Alma Emociones Rencores Sentimientos Envidias Sobras De La Carne Son Las Cosas A Las Que Dios Quiere Que Renunciemos Y Que No Las Amemos Más Y Lo Demostramos En Actividades Tan Sencillas Estábamos Hablando De Prioridades Que Es Más Importante Buscar La Presencia De Dios O Estar Viendo El Partido De Fútbol Americano Pero ¿Por qué Me lo Dice Con Tristeza? ¿Cuáles Son Nuestras Acciones? Porque A lo Mejor Estamos Dando Pasos Y No Para Edificar Una Vida Espiritual Sino Otro Tipo De Cosas Que Importante Entonces Es Calcular Correctamente ¿Qué Es Lo Que Deseamos Edificar? ¿Cuáles Son Nuestras Prioridades? ¿Cuáles Son Nuestros Valores? ¿Nos Hemos Sentado A Exponerle A Dios Nuestros Proyectos? ¿Estamos Calculando Los Gastos? ¿El Costo Que Tenemos Que Pagar Para Alcanzarlos? Porque Si No A lo Mejor Por Eso Es Que No Estamos Edificando Correctamente O Lo Que Estamos Edificando Cuando Se Ha Probado Se Está Derrumbando Y No Avanzamos Volvamos Al Pasaje Base Lucas 14 28 Por favor Dice Porque ¿Quién De Vosotros Queriendo Edificar Una Torre No Se Sienta Primero Y Calcula Los Gastos A Ver Si Tiene Lo Que Necesita Hasta Ahí Repita Conmigo A Ver Si Tiene Lo Que Necesita ¿De qué Nos Habla? Para Poder Construir Usted Y Yo Requerimos Elementos Cosas Necesarias Que Tenemos O Administramos Pueden Ser Talentos Pueden Ser Habilidades Pueden Ser Conocimientos Pueden Ser Recursos Físicos Materiales Pero Para Poder Edificar Necesitamos Tener Lo Necesario Para Edificar Esto Nos Lleva Al Principio Número Cuatro Conoce Y Trabaja Con Tus Cualidades Y Limitaciones Conoce Y Trabaja Con Tus Cualidades Y Limitaciones Todos Hemos Sido Diseñados De Manera Única Y Especial Todos Tenemos Diferentes Dones Y Características Que Nos Definen Y Muchas De Ellas Las Desarrollamos Y Nos Ayudan A Alcanzar Nuestras Metas A lo mejor Habrá Algunos Varones Que Son Niñeros Y Les Es Más Fácil Ser Papá Y Les Gustan Los Niños Y Los Abrazan Y Habrá Otros Que Dicen Sácate Chamaco Vete Para Allá No Me Molestes Son Son Características Diferentes Habrá Una Ama De Casa Que Para Construir O Edificar Un Hogar Pues Tiene Dones De Cocina Y Giza Muy Rico Y Le Gusta Y Otras Que Dicen ¿Sabes Que Pollo Kentucky? Lunes Pizza Hot El Martes Y Así Se Va Toda La Semana Y A Lo Mejor Pues Para Ella Es Una Limitante Para Poder Edificar Un Hogar Yo me acuerdo Que Cuando Nos Casamos Mi Esposa Y Yo A Mi Me Me Gusta Mucho El Arroz No Se Si Sabía El Arroz Sala Mexicana Y Me Gusta El Arroz De Grano Grande Ese El Morelos Así El Grueso Que Se Sienta Lo Que Estoy Masticando Y Cuando Mi Esposa Prepara Su Primer Arroz La Primera Semana De Casados Cuando Lo Veo Gracias Mi Amor Lo Probé Y Bueno Para Que Le Platico Pasaron 15 Años Hasta Que Le Salió Su Primer Arroz Y Para Colmo Yo No Le Podía Decir Nada Porque Tampoco A Mi Me Salía Yo No Puedo Pedir Algo Que Tampoco Sé Y Bueno A Veces Tenemos Competencias Que Nos Ayudan A Edificar Lo Que Queremos Edificar Y A veces Tenemos Limitaciones Pero Si Yo Pongo Mis Ojos En Mis Limitaciones Y Pienso Que Yo No Puedo Que Yo No Voy A Salir Adelante Que Yo No Voy A Lograr Nada Que Yo No Sirvo Pues Entonces Eso Es Lo Que Va A Acontecer Dios Está Esperando Que Si Tenemos Cualidades Las Usemos Correctamente Y Si Tenemos Limitaciones Pues Vamos A superarlas Hay que Superar Aquello Que Nos Está Estorbando Para Edificar Correctamente Dios Desea Que Nos Demos Cuenta Que Podemos Cambiar Nuestra Vida A lo Mejor Usted Dice Es Que Yo Quiero Edificar Una Vida Familiar Que Tenga Estabilidad Económica Pero Yo No Tuve La Oportunidad De Estudiar Hermano Apenas Si Terminé La Secundaria Pues Los Trabajos Que Me Dan Me Pagan Dos Tres Salarios Mínimos No Puedo Salir Adelante Que Es Lo Que Podemos Hacer Preséntale A Dios Tus Sueños Fíjate Una Meta Ten Una Visión Empieza A Caminar A Dar Los Pasos Pues A ver Empiezo A estudiar La Preparatoria En La Nocturna Ay No En La No Porque Quiero Dormir Hay Que Pagar Un Costo O Me Empiezo A Preparar Para El Examen Del Ceneval Y Título De La Preparatoria Y Después Me Sigo Estudiando La Universidad Hermano Pero A que Horas Tengo Que Trabajar Y La Esposa Y Los Niños Los Chamacos La Suegra Imagínate Pues En Línea Hay Muchas Formas En Que Podemos Salir Adelante Pero El Chiste Superar Superar Mis Limitantes No Quedarme Nada Más Así Pues Ya Este Así Es Mi Vida Dios Te Te ha Dado Lo Que Necesitas Y Sabes Que Es Lo Que Te Ha Dado Te Ha Dado La Palabra Te Ha Dado Su Presencia Te Ha Dado De Su Espíritu Tú Puedes Salir Adelante Tú Puedes Empezar A Construir Una Vida Fantástica No Confíes En Tus Competencias Nuestras Competencias Vienen De Parte De Dios Él Él Es Quien Nos Hace Competentes En Todas Las Áreas Él Es Quien Nos Da Victoria Él Es Quien Pelea Nuestras Batallas Él Es Quien Desea Bendecirnos Él Es Quien Desea Prosperarnos Pero Yo Debo De Llenarme De Esos Pensamientos Y Creerlo Creerlo Y Empezar A Actuar En Consecuencia Principio Número Cinco Sé Un Buen Mayordomo Ante Un Buen Mayordomo Si Dios Nos Ha Dado Recursos Si Dios Nos Ha Dado Talentos Y Habilidades Pues Hay Que Administrarlas Correctamente Todo Lo Que Tenemos Todos Los Recursos Económicos Y Humanos Los Dones El Tiempo La Vida Misma Todo Le Pertenece A Él Y Dice Salmos 24 1 Del Señor Es La Tierra Y Su Plenitud El Mundo Y Los Que En Él Habitan Él Ha Puesto Todo Lo Que Ha Creado Bajo Nuestra Administración Somos Mayordomos De Lo Que Tenemos De Lo Que Dios Nos Da Hay Que Utilizarlo Correctamente Para Poder Edificar Yo Necesito Ser Un Buen Administrador Yo No Puedo Terminar La Obra Que Dios Me Ha Encargado Si No Administro Correctamente Lo Que Él Ha Puesto En Mis Un Mayordomo Por Definición Es El Criado Principal De Una Casa Un Mayordomo Debe De Aprender A Cuidar El Dinero El Tiempo La Familia El Cuerpo La Vida La Salud Todo Lo Que Dios Ha Puesto En Nuestras Manos De Otra Manera No Vamos A Poder Edificar Y A Lo Mejor Yo Estoy Cuidando Una Área Y Estoy Descuidando Otra Posiblemente Soy Si hablamos De Cosas Materiales Soy Un Buen Administrador Y Le Estoy Echando Ganas Al Trabajo Pero A lo Mejor No Soy Un Buen Mayordomo En Mi Cuerpo A lo Me Estoy Desvelando Me Estoy Mal Pasando Y Pues Empiezo A Sentirme Flaco Cansado Ojeroso Y ¿Sabe Que Pasa Con Las Ilusiones Se Van Y ¿De Que Sirve Que Yo Estoy Construyendo Una Vida Económica Y Una Vida Profesional Si Estoy Descuidando Mi Cuerpo No Voy A Poder Después Disfrutar De Eso Vieja Ahí Te Encargo Todo Adiós Y Colgamos Los Tenis ¿Y De Que Sirvió? Tengo Que Ser Un Buen Mayordomo En Todas Las Áreas De Mi Vida Hace Años Platicaba Con Un Matrimonio Que Me Decía Hermano Jorge Es que Nosotros Tenemos Años Que Queremos Comprar Un Auto Queremos Cambiar De Vehículo Y No Podemos Entonces Les Dije A ver Vamos A Sentarnos Vamos A Hacer Costos En Que Están Gastando Cada Día A La Semana Al Mes Y Nos Dimos Cuenta Que Ellos Gastaban Alrededor De 200 Pesos Diarios En Cositas Cositas Golosinas Recargas Telefónicas Propinas Bocadillos Mientras Uno Estaba Trabajando Mientras Iba A La Oficina Mientras Los Niños Salían De La Escuela El Pago Del Periódico De Una Revista En La Que Se Habían Inscrito El Limpiador De Inyectores Para Que Suene Padre El Motor Del Coche Las Lavadas De Los Autos En Los Centros De Lavado Etc 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 Y Le Decía Mira Tú Eliminas Todo Tres mil Pesos Ahorras Dos Años Ciento Cuarenta y Seis mil Y con eso Das un Buen Enganche Para Un Auto Si o No Hermano Hasta Con Veinte Que Estaba Pasando El No Estaba Siendo Un Buen Mayordomo Y Por eso No Podía Edificar Hay Que Administrar Nuestros Recursos Hay Que Administrar Nuestra Vida Hay Que Administrar Nuestro Tiempo Hay Que Administrar Nuestras Relaciones De Esa Manera Entonces Vamos A Poder Edificar Y Acabar La Obra Acabar La Obra En Otra Ocasión Una Hermana Me Decía Hermano Es Que Yo Quiero Construir Una Vida Conyugal Feliz Fructífera Con Mi Esposo Pero Cada Día Me Va Peor No Cambia Mi Carácter Soy Enojona Gritona Y No Sé Qué Hacer No Sé Qué Hacer Y Qué Qué Has Hecho Para Querer Cambiar No Empiece Hermano No Empiece Qué Has Hecho A ver Qué Has Hecho Para Fortalecer Tu Amor Conyugal Le Estás Tratando Bonito A tu Esposo Le Estás Teniendo Paciencia Cuando Llega De Trabajar Le Estás Dando Masaje Con Aceite De Coco En los Pies Pues No Pues Ahí Está Empieza Lo Hacer Y Vas A Ver Que Hasta El Carácter Te Va A Cambiar Sabe Que Una Manera De Aprender Templanza Humildad Es Sirviendo Sirviendo Cómo Ayuda El Servir A Otros De Esa Manera Nuestro Carácter Va Cambiando Hay Que Aprender Entonces Administrar Nuestra Vida Y Dar Los Pasos Correctos Para Edificar Lo Que Deseamos Edificar Utilizar El Tiempo Adecuado Inviertele Tiempo A Tu Esposo Inviertele Tiempo A Tus Hijos Inviertele Tiempo A Lo Que Deseas Edificar Dice Eclesiastes 3 Del 1 Al 3 Acompáñeme Por Favor Eclesiastes 3 Del 1 Al 3 Todo Tiene Su Tiempo Y Todo Lo Que Se Quiere Debajo Del Cielo Tiene Su Hora Tiempo De Nacer Y Tiempo De Morir Tiempo De Y Tiempo De Curar Tiempo De Destruir Y Tiempo De Edificar Hay un Tiempo Para Edificar Y Hay que Saber Edificar Correctamente Volvamos Al Pasaje Base Por favor Lucas 14 28 Lucas 14 28 Porque ¿Quién De Vosotros Queriendo Edificar Una Torre No Se Sienta Primero Y Calcula Los Gastos A Ver Si Tiene Lo Que Necesita Para Acabarla Repita Conmigo Para Acabarla Dios Está Esperando Que Lo Que Usted Y Yo Edifiquemos Lo Terminemos Que Cumplamos Nuestro Sueño Que Alcancemos Las Metas Mucha Gente Dice Pero Lo Importante Es Que Hayas Realizado El Intento Aunque No Hayas Alcanzado La Meta ¿Ha Escuchado Ese Pensamiento? Pues Ese Pensamiento No Es De Dios Es Como Si Yo Le Dijera Hermano Mire Lo Importante Es Que Usted Haya Llevado Una Vida De Esfuerzo Para Entrar Al Reino De Dios Aunque Usted No Entre Lo Importante Es Hiciste Hiciste La Lucha Aunque Te Hayas Ido Al Infierno Eso No Nos Sirve Yo Creo Que El Corazón De Dios Es Que Usted Y Yo Lleguemos A La Meta Acabemos La Obra Eso Es Lo Que Nos Enseña El Apóstol Pablo Es Lo Que Nos Enseña Jesús Mire Ahí en Segunda de Timoteo 4 Versículo 7 Podemos Leer Lo Que El Apóstol Pablo Le Escribió A Timoteo Segunda De Timoteo 4 7 He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A Todos Los Que Aman Su Venida Yo Quiero Decir También Esto Y No Solamente Para Heredar La Vida Eterna Todo Lo Que Edifiquemos Si Viene Del Corazón De Dios Si Es Una Buena Visión Si Lo Ponemos En Sus Manos Si Nos Sentamos A Calcular El Costo Si Somos Buenos Mayordomos Va A Tener Más Probabilidades De Que Acabemos La Obra Y Que Lo Que Estamos Edificando Permanezca Y Cuando Sea Probado Se Mantenga Firme Porque Van A Venir Los Vientos Las Lluvias Los Ríos Y Van A Pegar Con Ímpetu Forma Parte De La Vida Así Dios La Diseño Pero La Obra Va A Permanecer Lo Que Estamos Edificando Va A Continuar Vamos A Edificar Hijos Triunfadores Un Matrimonio Feliz Vidas Profesionales Con Éxito Vidas Espirituales Que Trasciendan Esto es Lo que Dios Desea Jesucristo Mismo Dijo En Juan 17 4 En Juan 17 Está Registrada Su Oración Más Larga Y En Palabras De Jesús Dice Yo Te He Glorificado En La Tierra He Acabado La Obra Que Me Diste Que Hiciese Jesús Acabó Y Lo que Él Edificó Mire Han Pasado Dos mil Años Y Permanece De Pie Y Nadie Podrá Destruir Lo que Él Levantó Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Su Iglesia Estamos Destinados A Tener Victoria Y Necesitamos Seguir El Ejemplo De Jesús Él Es Nuestro Modelo Y Dios Desea Que Usted Edifique Algo Que Permanezca Algo Digno Saber Edificar Una Vida Una Vida Feliz Una Vida Plena Una Vida Exitosa Una Vida Llena De Fortaleza De Gozo De Paz Pero Necesitamos Aprender Los Principios Que Vienen En Su Palabra Volvamos Al Pasaje Base Lucas 14 Versículo 29 Al 30 Porque Si no Lo Hacemos Mire Lo Que Dice Aquí No Sea Que Después Que Haya Puesto El Cimiento Y No Pueda Acabarla Todos Los Que Lo Vean Comiencen A Hacer Burla De Él Diciendo Este Hombre Comenzó A Edificar Y No Pudo Acabar Y No Pudo Acabar ¿Y Por qué? Porque No Siguió Los Principios De Dios Porque No Siguió El Modelo Porque No Aprendió A Confiar En El Señor Porque No Tuvo Una Visión Porque Iba Edificando Pero A tientas Y A ciegas Sin Una Dirección Clara Haciendo Esfuerzos Golpeando Al Aire No Siendo Efectivo No Teniendo Un Plan No Teniendo Una Estrategia No Dependiendo De Dios No Renunciando A aquello Que tenía Que renunciar Pagando El Costo Para Construir Hay que Pagar Un Costo Hermano Y a veces Pasamos Por alto Un Sinfín De Situaciones Y Pensamos Que nada Más Ya viene El Sábado Ya viene El Domingo Ya me Congreé Ya Me tienes Que bendecir Y mi Vida Va a Cambiar No Hermano Hay que Poner Por obra La palabra De Dios Hay que Acercarnos A el Fuente De Agua Viva Y Entregarle Nuestro Corazón Último Principio Atrévase A soñar Los sueños De Dios Si va A edificar Algo Que sean Los sueños De Dios Para Usted Porque Muchas Veces Queremos Edificar En Nuestra Sabiduría Lo Que Nosotros Queremos Y Nuestra Vida Le Pertenece Si usted Ya le Entregó Su Vida A Cristo Nuestra Vida Le Pertenece Deje Que Él Edifique Deje Que Él Le Muestre Una Visión Que Es Lo Que Quiere Hacer Con Usted Como Desea Utilizarle Como Desea Bendecirle Haga Que Su Vida Cuente Para Dios Y Entonces Las Cosas Van A Cambiar Y Créame Que Si usted Edifica Los Sueños De Dios Permanecen Permanecen Y usted Va a Tener Ganancia Va a Tener Ganancia Y Bendición Si Cerramos Nuestra Biblia Vamos A orar Vamos A orar Tenemos En Puerta Un Nuevo Año Podemos Hacer Un Buen Cierre De Este Año Y Darnos Cuenta Que Tenemos Un Año Que Viene Para Edificar Una Vida En Plenitud Pero Para Hacerlo Pregúntele Al Espíritu Santo Que Es Lo Que Ha Estado Impidiendo El Que Usted Puede Edificar Correctamente Es Más Que Seamos Confrontados Sobre Lo Que Hemos Estado Edificando Porque a lo Mejor No Es Lo Que Dios Ha Querido A lo Mejor No Ha Sido La Forma No Hemos Tenido Estrategias Nos Ha Faltado Visión Tal Vez Todo Este Año Nos Hemos Afanado En Buscar Lo Nuestro En Andar En Nuestros Deseos En Nuestros Gustos Pero Hoy Tenemos La Oportunidad De Que Eso Pare De Sentarnos Y Hacer Un Alto Y Darnos Cuenta De Que A lo Mejor Dios Nos Ha Estado Pidiendo Que Le Entreguemos Algo Y No Lo Hemos Querido Hacer No Hemos Querido Pagar El Costo Y Por Lo Tanto No Hemos Podido Avanzar No Se Ha Estado Edificando Correctamente O Lo Que Hemos Tratado De Edificar Se Ha Estado Derrumbando Y Si El Espíritu Santo Le Muestra Que Aquello Que Le Estorba Que Es Aquello Que Le Ha Estado Pidiendo Entrégueselo A Dios Hagamos Un Buen Cierre Y Dígale Señor Te Entrego Mi Vida Te Entrego Mis Sueños Te Entrego Todo Lo Que Soy Perdóname Si He Estado Edificando En Mis Fuerzas En Mi Sabiduría Perdóname Si He Estado Tomando Decisiones Que No Convienen Perdóname Si No He Permitido Que Tú Renueves Y Cambies En Mi Conceptos Ideas Argumentos Valores Si Le He Dado Prioridad A Otras Cosas Si Mis Acciones No Han Reflejado Verdaderamente El En 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 de Jesús tú siembres sueños nuevos enséñame a edificar una vida en ti una vida plena una vida de bendición revelame a través de tu palabra tus principios muéstrame lo que tengo que cambiar muéstrame lo que tengo que hacer cada paso Espíritu Santo siembra sueños siembra visión siembra fortalezas danos un corazón dócil para escuchar tu voz y hacer lo que tú nos pides permite que en el nombre de Jesús aún se ha quitado todo temor porque tal vez hemos querido confiar en caballos porque nos ha costado trabajo descansar en ti y en quietud y en reposo Señor está nuestra victoria ya no vamos a afanarnos no vamos a luchar en nuestras fuerzas en este momento estamos buscando tu rostro para descansar en ti recibimos la administración de tu Espíritu Santo te damos gracias te damos gracias porque confrontas nuestro corazón pero también siembras esperanza y sabemos Señor que de aquí en adelante bendición sobre bendición y que todo lo que edifiquemos prosperará y se mantendrá firme porque tú estás en el trono de nuestro corazón no vamos a cometer los mismos errores olvidamos el pasado y nos extendemos hacia lo que está delante y te damos gracias por la oportunidad que nos das de empezar a edificar una vida en ti te bendecimos Señor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén